Se vende un corazón usado Porque ya no lo quiero componer Tan solo una vez lo han maltratado Pero ha sido un golpe muy bien dado Muy lastimado, lo han dejado esta vez Si me lo compran no quiero reclamos Por eso en este aviso de ocasión Les digo que es un corazón usado La que lo quiera de segunda mano Es muy humano, un riesgo ha de correr Deben tratarlo bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!